Seguimos charlando con Federico Contessi, ¿respuesto ya de la emoción? No cabe duda que es una emoción linda, que a veces digo que no lo quiero contar más, porque tengo miedo, tengo miedo de que me empiezo a poner demasiado melancólico, pero son cosas muy lindas. Dejó de ser pescador, me contaba recién, ¿y comenzó a trabajar en qué? En construcción de embarcaciones, mi patrón, por decirlo de alguna manera, único que he tenido en Mar del Plata, don Laureano Bermúdez, estaba construyendo tres lanchas, entonces empecé ahí. El problema fue cómo explicarme o cómo hacerme entender que yo no entraba para limpiar solamente. Entonces eché a pibes a limpiar una vez, perfecto, dos veces, perfecto, tres veces, cuarto día, cinco días, digo, no sabía. Ya me quería volver a pescar, digo, ¿qué hacemos? Hasta que aprendí un pequeño discurso, no, yo vengo a limpiar los sábados a la tarde cuando no se trabaja y déjeme trabajar. Y bueno, ahí empecé... ¿El primer buque pesquero, Compañelo, así se pronuncia? Bueno, Compañelo, sí, es una pronunciación, como se llama, Sorrentino, el dueño era de Sorrientes. Y construido por el astillero La Juventud. Por la juventud, claro, porque este hombre que me dio la posibilidad de trabajar, un día me dice, no te pago más hasta que no te ponen a trabajar por tu cuenta. Y cuando me puse por mi cuenta, no sabía qué nombre poner a la astillera, y le puse la juventud, decía, era un pibe. ¿Y cómo fue eso? Y bueno, yo voy a decir una frase que tal vez suena mal, pero no importa. Es la verdad, nunca me gustó tener dinero. Cuando disponía de dinero, compraba materia prima. Entonces empecé a comprar rollos de madera, un rollo, dos rollos, tres rollos. La gente veía tanta madera, le dice, pero ¿qué vas a hacer con tanta madera? Y algún día voy a hacer un barco. Bueno, un buen día pasa un señor y me dice, ¿te animás a hacer un barco? Depende, ¿qué querés? Bueno, así empecé. El primer barco fue el compañero, se hizo en Macallana, en Martín de Dios. El grave problema fue llevarlo. Porque yo me comprometí de dejarlo allí donde se construyó. El propietario se lo iba a llevar él. En definitiva lo tuve que llevar yo, porque si no el barco quedaba ahí. Bueno, después vinieron otros y otros. ¿Pesqueros a velas había? Bueno, pesqueros a velas aquí no, pero allá sí. ¿En la plaza Bristol? En la plaza Bristol, hasta el año 22, 25, papá pescó acá en Mar del Plata, en la primera vez a velas. ¿Y cómo era eso? Bueno, yo tengo una ahora. En Mar del Plata no guardó ninguna réplica. Yo la tengo porque la hice. Me la pidió con motivo de la llegada del presidente Champi de Italia. Pidió para hacerla ver cómo habían empezado los pescadores aquí a pescar. No pude conseguir nada para camufarle, para hacer algo viejo. Y la construí. Era una embarcación muy de la época. Con la vela, generalmente podían trabajar sola o ayunda de dos. Es muy conocida. ¿Era peligroso o no? Bueno, peligroso en el mar siempre existe el peligro. Por más seguro los barcos a veces ocurren. Mi abuelo en Italia murió con una embarcación de esas en el año 22. Yo no conocí al abuelo con tesis por ese motivo. ¿En el 74 debió soportar un incendio? Bueno, sí, eso sí. Un incendio que de alguna manera marca, a mí me marca por qué somos como somos en la Argentina. Cuando yo quise hacer el astillero, la gente que manejaba la disponibilidad de la tierra me decía que no era capaz de hacer lo que yo estaba soñando que podía hacer. Que en definitiva lo hice. ¿Por qué es como somos en la Argentina generalizando? ¿A qué se refiere? Sí, me refiero que no se tiene fe y prefiere que se haga la cosa así nomás. A mí me hicieron hacer un astillero precario porque la tierra la podía disponer el Estado y yo me tenía que ir, tenía que dejar todo como estaba. Hice un astillero que jamás lo hubiera hecho. Estructura de madera y chapa de firme o cemento. Un buen día, el destino se lo llevó todo. Pensé que me había destruido para siempre, pero después de ese incendio vieron otro incendio, un incendio económico, una estafa con una empresa que yo le había dado el 85% para hacer un nuevo galpón y no me cumplió, etcétera, etcétera, pero ahí estamos. ¿Padre fundador, hijo gastador, nieto mendigo? No, el cuento no es así, por lo menos yo lo conozco de otra manera, pero en este momento no estoy por ese camino. Se suele decir padre migrante, hijo doctor y nieto atorrante. Se suele decir, yo un día lo dije en chiste, que prefería que mis hijos no estudiara para tener un título y llegar ahí y el destino, digo que todavía no se recibió, abrazó el trabajo en una característica, en un aspecto distinto al padre, es lo problema, que al padre no le gusta llevar adelante, pero se metió de lleno. ¿Es cierto que solo un gallo canta en el gallinero, en su forma de ser? No, no, no. Te dudó, ¿eh? No, no, no. Me parece que lo que dice Federico es casi ley, ¿no? No, 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 no soy tan... Soy exagerado, me reconozco, acepto, pero soy exagerado de una manera que me gustaría que la gente entendiera qué es lo que se puede hacer. Mire, yo solo voy a decir, cambiando el ángulo, el día viernes uno de los muchachos viene con un paquete de fatura, le digo, ¿quién, cumpleaños? Dice, no, voy a festejar, festejamos que anoche compré un departamento. Ah, te felicito. Cuando se puede trabajar y que se puede ganar para pagar un departamento en tan poco tiempo, este chico no creyó en la Argentina, se fue a Estados Unidos, regresó en menos de dos años, compró un departamento. A mí me gusta transmitirle responsabilidad, me gusta que abarque y que no desperdicie el tiempo para poder hacer cosas. ¿Sabe la alegría que siento que compró un departamento? ¿Qué le gusta más, el trabajo rudo o la oficina? No, el trabajo cuando más rudo mejor para mí. A ver cómo tiene las manos, le damos un departamento seguro. Eso con el martillo, a ver cómo está arriba. Cuántas cosas, un fierro, una chapa, un caño, por todos lados. ¿Cuál es la satisfacción de eso? No, esto es lo mejor que hay. Esto es lo mejor, le puedo mostrar la pierna, se va a escandalizar, pero nunca, nunca he dejado de hacer algo por más lastimado que estuve. ¿Te gusta más el guardapolvo que la corbata? No, la corbata no la puedo llevar. ¿El guardapolvo sí? No, no, lo llevo, yo le llamo el mamerujo, el oboroy. Sí, eso quise decir. El oboroy, pero fueron mis juguetes. Yo aprendí a jugar con herramientas, de muy pequeño. Y siento una pasión, me gusta, y sinceramente, en la oficina, ¿sabes cuándo la hago? Los domingos. Ayer llevé a casa cuatro carpetas. Lo que tengo que hacer yo, forzosamente, los domingos. Cuatro hijos en total, tres mujeres y un varón. Tres mujeres y un varón. ¿Hay un preferido en los hijos? Según las mujeres, dices que sí. Yo digo que no, pero yo siempre admiré a los cuatro. No cabe duda que el primero tiene un contimento diferente. ¿Por qué tiene un contimento diferente? Porque la primera emoción, la primera experiencia, y mi hija Evelina se supo ganar, porque fue un brazo derecho tremendo, llevar adelante toda la oficina. Y no había terminado aún la secundaria cuando empezó a trabajar con el astillero. Así que, pero no, no, los cuatro tienen la misma... Y con alguien no es más duro, los ordena de distintas maneras, ¿no? No, 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 soy bastante... Si he sido duro con alguien, ¿sabe con quién? Con Domingo, con mi hijo. Porque Domingo me quiere imponer su estilo. Y yo muchas veces le digo, no te olvides que el nombre de Domingo te lo puso tu padre. Y mi padre se llamaba Domingo, pero no te creas que vos sos mi padre, sos mi hijo. Entonces, le decimos así, pero no, 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 bien. Federico, ¿qué sintió frente al Papa recordando esta vida? No sentí muchas cosas, pero sentí muchas penas. Digo que no sentí muchas cosas porque no fue la primera experiencia. Yo había estado en el año 90 con el Papa, y un Papa vigoroso, derechito, enérgico, me tiene las dos manos. Yo tengo una foto en donde está con mi mano cuando yo le dije que era de Argentina y me dijo, gran país Argentina. Hoy, perdón, hace dos meses atrás, cuando estuve por segunda vez, yo traté de hablarle, explicarle por qué en definitiva le llevé un barco. Un barco que no fue idea mía, sino que el Monseñor, el Obispo de Madre Plata, pidiéndole qué es lo que se podía llevar al Papa, dio la idea. El Papa, en el tercer milenio, dijo navegar mar adentro. Es una expresión muy de Cristo a Pedro. Y entonces, cuando yo observé el barco, él lo miró con los ojos bien abiertos y me habló. No pude entender nada de lo que me dijo, sinceramente, pero sufre mucho, está muy dolorido. De una foto y la otra, no le voy a decir, hubiera preferido guardar el recuerdo de la primera vez que había estado con él. Pero se siente una emoción muy grande. Detrás mío estaba el intendente de Madre Plata. Se lo llevó a Cates. Se lo llevó a Cates. Quien le entregó la llave a la ciudad, ¿no? Le entregó la llave a la ciudad. ¿Sabe por qué fue eso, no? ¿Por qué? Nuestro santo, que dio motivo al nombre de la ciudad de San Benito, está cumpliendo 1.700 años del martirio. Este año, el 16, 18 de octubre, creo, cumple 1.700 años. Entonces, como allá la fiesta no la hace más en octubre porque es la época que llueve mucho y entonces no pueden hacer procesiones más, la anticipó e invitó a todas las ciudades hermanadas. Y como Madre Plata está hermanada con nuestra ciudad y ellos mismos nos llevaron del Papa. No es que fuimos nosotros por ir, pero muy interesante. Federico, dejamos, profesor, para el último minuto para que hable de su esposa. De mi esposa. Mi esposa es una mártir, por decirlo de alguna manera, porque le he dado mucho trabajo. Yo no he tenido pausa en mi vida. El destino nos unió. Y tal vez me estoy llevando la revancha de lo que dijo la madre. Si me dejan este medio minuto decir que la madre era muy amiga de mi madre y vino a la Argentina poco día de haber nacido yo. Como se fue a despedir de mamá, y yo había nacido poco día antes, tuvo la franqueza de decir, ¡Qué feo que es este chico! Y ella tuvo solamente a mi mujer en la Argentina y después falleció, muy joven. Mi señora tenía dos años cuando falleció. Volvió a Italia y mi mamá un día me lleva a la casa para conocerla, que era la hija de la amiga. Y no la encontré. Sin embargo, nos encontramos en Mar del Plata y el destino me acompañó. Va a ser 49 años que estamos casados. Pienso, yo siempre digo que aguantó mucho. Bueno, yo también tengo que haber aguantado algo, ¿no? Es de dos el matrimonio. Federico Contessi apostó peralentemente a la producción. La producción da bienestar a la gente. Es su camino permanente. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Chas noches. Hasta el próximo programa. Hoy hemos hablado con un hombre, como decíamos, que apuesta peralentemente a la producción. Para aquellos que estamos lejos de la especulación, debemos simplemente felicitarlos. Hasta el próximo programa. Buenas noches y muchas gracias por todo. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.